Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva raid más en el canal Hoy vamos a probar por aquí un nuevo juego chicos, espero como siempre que les guste Ustedes lo pueden ver con su precios y si, 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 like Este es un juego que no requiere conexión a internet, se juega en modo vertical El de tenis, lo he estado probando un poquito, está chévere Eso si hay que tener mucho cuidado con los controles, no son muy fáciles En algún momento te puede estresar un poquito porque es un poquito difícil pegarle a la bola Ya van a ver ustedes a continuación Vamos a darle por aquí play y tenemos diferentes tipos de opciones En este caso dificultad, desde fácil, normal, difícil y muy difícil El cual se desbloquea ya en un rango más allá, vale Vamos a empezar con el modo fácil, el cual no lo es muy fácil Porque he probado unas cuantas opciones y la verdad es que se me ha hecho complicado Así que si esto es lo fácil, no me quiero imaginar como sería lo complicadísimo, lo difícil en este juego, vale Empezamos en este caso señores a 5 puntos, empezamos sacando nosotros Tocamos en la pantalla dos veces, el jugador levanta la bola y va Muy bien, como se pega la pelota hay que tocar un poquito sobre la pantalla Deslizarlo hacia allá Y vale, hemos hecho nuestro primer punto Vamos a tocar nuevamente el turno de sacar Si ustedes se dan cuenta, a medida que vamos pegando Se va cargando una barreta como si fuese un hit Mira, la ahí está cargada totalmente Podemos hacer un tiro Especial Opale, como en ese caso, y lo hemos dejado aquí a pico Vale, 2-0 Va a sacar él Muy bien Vale, te lo pegamos ahí Vale, vamos a ir para este lado Ok, shot especial 3-0 Vamos bien señores No está nada mal Otra vez le toca sacar a él A dos puntos y ganamos esto primero Vamos ¡Ay! Ahí fue culpa mía, chicos No le pegué en el momento preciso Me estoy asustando un poquito Vamos Ok Ok, perfecto Lo matamos al otro lado A un punto señores Y nos vamos con nuestra primera victoria Vamos Muy bien Ahí está nuestro shot especial Cuando no fue muy bien Esperar cargarlo nuevamente Ok Muy bien Perfecto señores 5-1 Ganamos nuestro primer set Buenísimo Vamos a ver que nos dan Resultados Y Hemos Cambiado Cambiamos Parece que podemos cambiar el personaje Vamos a irnos con el siguiente juego Estuvo buenísimo 5-1 Creo que demostramos nuestro nivel ahí Y creo que nos han dado un nuevo personaje Ahora hay que ver en ese momento Que se podrá Personalizarle O que O nos dará una nueva raqueta Quién sabe Vale Vamos a concentrarnos en nuestra Siguiente partida Va Vamos Muy bien Vale Al otro lado Ahí está Muy bien El otro estaba ya en 90 En otros Alcanzamos a cargar Primer punto Para allá mismo Ahora para el otro lado Ahora para allá otra vez Ahora para el otro lado Está cargadito aquí Tómalo papá Muerto mi hijo 2-0 Le toca a él Muy bien Pegamos allá Ahí mismo Está cargado Con fuerza Me la respondió bien Vale No No puedo parar eso Señores 3-0 Muy bien Le toca a él nuevamente Ahí va Ahí va Vi 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 La respondimos bien Ay Dios Ahí sí se la regaló otra vez 3-1 Como hace un momento Vale Vamos 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 que se puede Estamos cargados Aquí al 100 Y Tomalo Jejeje A un punto señores De nuestra segunda victoria Y ir a ver Que nos ganamos En su momento Vale para acá Vale para acá Vale para acá Con potencia Ay No puede ser 4-2 A ver Hay oportunidad Aquí Vamos Muy bien Vamos a correr allá Ay No 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 puede ser Señores 4-3 Esto no puede estar pasando Corre para allá Corre para allá Va al otro lado Muy bien señores Lo matamos Como tenía que ser Esperamos un poquito Nos cargamos Y ya El que está al otro lado Muere A ver Rankin 148 Vamos hacia abajo Bueno vamos a ir Al título A ver que tenemos De nuevo Que es lo que nos han dado A ver el personaje Ah mira con 2 victorias Me gano esto Ah eso es lo que hemos ganado Como una Ok Vale Lo demás es con internet Vamos a volverle a nuevamente Vamos a jugar El Hay que ir bajando De Rankin No Hay que bajarlo hasta el 120 En modo fácil O sea no es muy fácil Sino que hay que Ir bajándolo hasta el 120 En el Rankin Para luego poder jugar El modo normal Pero este No me lo crean No está tan fácil Vamos a ver Hacer un Un tercer encuentro A ver si lo logramos Es chévere Me ha parecido interesante Además que Te pones Piloso a jugar Vamos con mi nueva playera E para allá amigo E para allá Ok Ahí está Muy bien Buena estrategia Hacer lo que venga A un lado Y pam Dale al otro Va Ahí muy bien Ahí nuevamente Ay otra vez Otra vez por mi culpa Señores Hicimos así Inclobadita Un poquito más duro Toma al otro lado Otra vez papá Vete para tu casa Dos a uno Nos hemos ido arriba Nuevamente Oh Mala no Ah Fue mala Pero él la respondió Cosa que me dieron El punto a mí Vale Vale Para acá Esquerra Ok Oh no No fue mala Si teníamos la potencia Pero la sacamos De la mesita Ahí fue mala Ahí fue mala También No puede ser Vale Esto es serio Está en el saque ¿No? Tres a tres Va Mátalo al otro lado Muy bien Matador al otro lado Cuatro a tres Un punto Y ganamos Respondamos las todas Para este lado Y ahorita que tengamos Al cien por ciento Bueno listo Allá Ahí está señores Estuvo buenísima la opción Responderle siempre Por el mismo lado Para el final Cuando tengamos la potencia Y irnos hacia el otro Vamos para el siguiente juego Chicos Esto Se va reduciendo De a uno Es decir Que hay que ganar Varias veces Para poder jugar La otra modalidad La cual no veo mucho Que cambie De pronto Que cambie La mesita esta Porque el resto Aquí creo que está Una dificultad buena Buena O sea No es fácil Está Está aceptada Vamos a ver Si jugamos Una última más Tocamos dos veces Vengamos acá Va Vale Muy bien Ahí mismo Me la ha respondido No Vale Le pasó Pensé que le iba a responder Pero no Primer punto Muy bien Va Ahí está Ahí está Con potencia Otra vez Y toma Hasta tu momento Al otro lado Ahí está Jejeje Ahí está Amigo 2 a 0 ¿Qué dices Compadre? Pero mira que El otro también Va mejorando El ranking Es 146 También Muy bien Perfecto Perfecto Ahí está Cargamos nuestra potencia Él también Nosotros la rematamos Ahí está Papá muerto Mijo 3 a 0 Contundente Podemos Podemos dejarlo Intentar dejarlo en 0 A ver si se puede Vale Otra vez al 100 Démosle aquí Suave Ahí está Bueno lo había tirado Suave Pero fue con toda A un punto señores A ver si logramos El 5 a 0 Será una contundente Victoria ¿No? Va Muy bien Ahí está el 100 Vamos Mátalo Así era señores 5 a 0 Y con eso 3 victorias 3 juegos seguidos Bastante chévere Lo hemos pasado Mira va bajando De a uno solo Es decir que hay que ganar Unas 20 veces Más o menos Para poder jugar El modo normal Lo cual en este caso Para mí creo que está Bien en este caso Chicos Espero que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima No se olviden de apoyar Este video con súper Eseisísimo like Hasta la próxima Chao 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 Chao